Hola amigos qué tal estamos bienvenidos aquí de nuevo a nuestro canal sobre arena energética esperemos que esté todo bien por ahí y aquí ya lo tenéis mi carga del ordenador ya tengo aquí en Cantabria en mi casa en la un lateral y os cuento ahora en detalle qué es cada cosa cómo ha llegado a verlo pues aquí lo tenéis cuatro cajas bueno aquí tres la cuarta está dentro luego la sacaremos el interior para que lo veáis en detalle que es una resistencia fernado controlador y con el anemómetro el cable que viene con ello pero vamos a ver a explicaros básicamente cómo viene para el producto ya lo veis que como han preparado la gente de griff todas las cajas aquí por abajo lo veis bien preparadas para ser tratadas como si fueran un palé con nuestras patas con lo cual facilita mucho la carga y descarga de este tipo de de cajas sobre las cajas esta de aquí aquí va el rotor del molino esta aquí van las palas se van tres de fibra de vidrio y aquí como no lógicamente por longitud va la torre en dos piezas de 580 metros son casi 12 metros y van las piezas que van encastradas en la cimentación una escalación que hay que hacer dos círculos dos aros concéntricos una bajeta arriba con agujeros para meter perfilería un tetra acero por eso no se podía excavar antes de llegar esto porque esa pieza venía con la torre esa es la explicación por lo cual ahora que esto que esperar un mes que nos toca hacer tareas administrativas como presentar una declaración urbanística y responsable yo los explicaré cómo se va a hacer y segundo vamos a aprovechar la excavación ya que viene aquí ya que viene aquí la una excavadora pues para hacer el agujero y para poner orden también aquí a zona de allá que está no está llana con montículos y demás y en la parte frontal que vamos poner un instalar un sistema de captación de agua de lluvia y aprovechamos todos los momentos de tierras para que venga una máquina una vez con lo cual esto va a quedar por lo menos necesitarse calculo yo que sea para el mes de abril y segundo mostrar un final de mes en febrero con muchísimas lluvias aquí vamos a cómo viene de marzo pero con lluvia excavar pues complicado porque se puede hacer una piscina en lo que en la cuba que se llama lo que vas a excavar y evidentemente hay que evitarlo sobre la caja de la torre ya veis que viene reforzada esta estructura esta caja tiene un plus de coste que te cobra griff en torno a 600 dólares vale entonces sabéis que está reforzada con metálica ya el peso de esta caja son mil 550 kilos más total y media el camión a que expongan las imágenes pues llegó hasta aquí lo levantó por aquella zona hubo un momento que estuvo en la el gusto en la zona del vecino colindante para meterlo por aquí más lejos no puede llegar porque la camón con pluma que trajo pues hasta aquí llegaba a la pluma de traer todo me le ha gustado que lo ha dejado más allá aquí está un poco hundida porque esta zona está más alta la de hormigón con esta con el suelo está más abajo se ha hundido un poquillo pero no pasa nada aquí lo veis ya que se deforma un poquito esto pero bueno no pasa nada porque de momento la estructura es lo que aguanta todo esto y hacer repartir el peso a lo largo pues no no es tanto de hecho de hecho en el camión venía esta caja encima de ésta y luego está la otra caja que veremos ahora la sacaremos fuera para que veáis la parte de electrónica de red que nunca habéis visto la caja cuarta que está que está dentro lo sacado poco y se puede sacar bueno aquí están en el muestro que lo veis con un cable que no sé cuántos tienen con este conector que se conecta al controlador telórico que está y lo voy a saber vamos a ver un poquito que conexiones tiene va a conectar la red aquí tenemos una toma para un autor es choco y aquí nos ha puesto un pequeño adaptador para hacerle aquí el cable que va aquí esto si no se compra ha hecho nada con el interruptor de aquí bajarán los tres cables de trifásica del molino de aquí va el inversor pues tiene negativo en este caso va a los de a un de que ya están programados tendremos por esta lateral un térmico de control de manera manual aquí lo va a estar viendo y tendremos aparte un receteo tenemos aquí para ver el anemómetro aquí va a estar conectado lo veis aquí lo está indicando por y aquí ya comunicaciones de 485 conectación y aquí ya iría conectada la resistencia de fernado que ya tenemos aquí a la derecha vamos a verla y ves que algo sopla que se mueve y aquí tenemos ventilación activa con ventiladores esto es la forma sujeta con la tela atrás y aquí arriba tenemos una separada aquí la gran pantalla en color y táctil del controlador del molino algo que no se ve mucho por aquí en los vídeos resistencia de fernado aquí la veis del tamaño que tenemos pesa 27 kilos aquí el pesa 30 kilos el el total de molino y aquí lo que te sirve por dentro si se puede ver algo pues esto tiene aquí dos vistas verticales que lo que hacen es absorber el calor del molino para pararlo esto sirve para parar el mundo por eso aquí tenemos esta advertencia peligro a tocar al sacerdote porque esto va a estar caliente el momento que tenga que actuar voy a tumbarlo para que veáis cómo es la constancia que trae tan bluaz aquí esto va directamente al controlador del molino las tres fases unos y tres y esta otra tenemos cinco conexiones vienen cinco cables con lo cual se contarían esos tres a las tres entradas con nuestras topas y estas dos también para la carga pvm del molino del controlador porque está el tipo controladores pvm no es el ppt ojo no es el mismo tipo de controlador que un solar que es el sistema m ppt sino pvm que algunos sí que lo tienen sin es en alguna instalación eólica más sencilla pero aquí esto iría por aquí aquí está todo por aquí esos cinco cables van aquí esto es una toma de tierra también que tendríamos es que está el equipo muy completo para que no tenemos no tenemos ventilación de abestima tiene en altura importante son casi son 30 centímetros bastante fondo tiene tenemos que buscar el lugar para colocarlo en la habitación que tenemos de instalaciones pues chicos ya os explicado básicamente que hay aquí dentro no vamos a ver otras cajas grandes porque de momento no nos vamos a abrir la pequeña así la electrónica para que le veáis por primera vez porque esto nos enseña más que en fotos aquí habéis visto realmente cómo es no quiero quitar de momento los protecciones de plásticos hasta que no se instale de verdad cuando esté instalado lo veremos con profundidad todo los menús todo es muy completo el sistema pero aún queda todavía un recorrido porque tenemos que hacer todavía temas de administración o sea con el ayuntamiento hay que hacer una creación responsable urbanística que la prepararemos ya que final de mes y coordinar toda la fase de excavación con otra excavación queremos hacer en la casa para poner un depósito de agua de captación de lluvia y aprovechar que viene la máquina para hacer todo a la vez pues con este vídeo sí que os pediría que os suscribáis al canal daz a la ventana a la campana de avisos comentadlo el vídeo las cosas que veis aquí que os parecen y por supuesto de hacer me gusta así que hasta el próximo vídeo adiós